Nos encontramos con Alicia, directora de la revista Informarte, así que ella nos va a preguntar, o sea, nos va a contestar directamente cómo ve la cultura de la ciudad de Mar del Plata en estos momentos donde se desarrollan varios eventos a la vez, donde no podemos concurrir a todos ellos, ¿no? Sí, cierto, eso, bueno, buenas noches, empezando, muchísimas gracias por mi participación en esto. Realmente, bueno, nos encontramos acá en la Normandina, lamentablemente hemos tenido que llegar un poco tarde porque los eventos son muchos en Mar del Plata, sobre todo los días viernes y sábados donde se inauguran muchísimas muestras de arte y, bueno, con respecto a lo que es la cultura marclatense, Mar del Plata es una de las ciudades más posicionadas en cultores. Tenemos alrededor de 400 a 500 artistas plásticos, es decir, entre aquellos que están catalogados entre los primeros premios a niveles nacionales e internacionales y también, lógicamente, los artistas emergentes. Bien, bien, Alicia, la verdad que a mí me sorprende personalmente la cantidad de actividad cultural porque no solamente en las artes plásticas vemos desarrollar una actividad impresionante porque hay tres o cuatro o cinco muestras a la vez en el mismo día, sino también en las distintas artes, por ejemplo, musicales, es bastante... Eso es lo bueno que tiene Mar del Plata, que nosotros, por eso, en la revista que tenemos nosotros, Informarte Mar Platense, no es solamente una revista dedicada nada más que a las artes plásticas, sino en general a las artes visuales que abarca todo tipo de arte, ya sea cine, como música, como teatro, como las artes en general. Las artes en general. Exactamente. Por eso llamamos, le decimos arte visual. Sí, hoy me encontraba justo, me hicieron, me invitaron a una FM, a la radio de la ventana de José Olarse, y veíamos la cantidad de actividades culturales que había hoy en la ciudad, o sea, imposible descubrirla, es una ciudad cultural prácticamente. Y mañana, mañana tenemos cinco exposiciones. ¡Ah! No sabía. Mañana hay cinco exposiciones en Mar del Plata, que lamentablemente todas se comienzan a la misma hora. Sí. Y bueno, vamos a tener que repartirnos un poquito en cada lado, porque realmente son todas importantes. Y bueno, hay que estar, apoyar a los artistas, apoyar a la gente, incluso que da los espacios de arte. Eso. Porque no podemos decir que Mar del Plata tenga muchas galerías de arte, pero sí tiene muchos espacios culturales, que son aquellos espacios que están apoyando a la gente para que ellos puedan mostrar su obra. Sí, es así como decís vos. Es impresionante la cantidad de lugares. Se están abriendo muchos más. Sí, personalmente me acababan de, antes de que nos encontremos, porque, bueno, le contamos a la gente, nos estuvimos viendo en el Museo Castanino con Alicia, y antes de vernos ahí, venía desde, yo personalmente venía de un café, donde se va a abrir un espacio de arte. De arte, y me invitaron para poder llevar muestras. Y yo digo, me sorprendo, día a día, qué actividad cultural. Le falta un impulso o un soporte del Estado. Y la gente se ha dado cuenta, aquellas personas que tienen el lugar indicado para poder poner una muestra, se ha dado cuenta de que realmente a ellos lo favorecen, están favoreciendo al artista para que pueda mostrar su obra. Es un beneficio mutuo. Y es un beneficio mutuo. Exactamente. Es un beneficio mutuo. Bueno, Alicia, y ahora que la revista está cumpliendo 15 años, y que, bueno, te felicitamos por eso, porque la verdad que 15 años, uno dice 15 años, y 15 años es mucho. Es mucho. Es mucho. Y nos hiciste la primera nota. Cuando nosotros empezamos a armar la revista, que es una empresa, digamos, para nosotros familiar, porque el creador y fundador de la revista es un artista plástico, Rubén Muñoz Abril, que es mi esposo. Después yo tomo la dirección y la propiedad de la revista, y a su vez, nuestra hija, que es diseñadora gráfica, es la que la diseña. Qué bueno. Es una empresa familiar. Es una empresa totalmente familiar. Y, bueno, la revista es como que nosotros decimos, uy, ya llegamos al día 20, tenemos que empezar a hacer la revista del mes siguiente. Y lo bueno que tiene esto, es que no solamente la revista ha quedado en Mar del Plata, la revista está en todo el país. No, llega a todo el país, te lo puedo asegurar, porque gente, por ejemplo, de Coronel Pringles, la Secretaría de Cultura de Coronel Pringles, me conocía por la revista Informarte, que la recibían, gente de La Plata. Gracias a Dios hemos podido tener la revista en Internet a nivel internacional. Nosotros recibimos mail de todas partes, tanto de la Argentina como de afuera. La gente, por ejemplo, que nos manda salones para ser publicados a nivel internacional. Exacto, sí. De Francia, de España, de Italia. Y bueno, aparte de todo lo que son los salones nacionales, provinciales, municipales, que lógicamente también están puestos en la revista, ¿no? Sí, sí. Y bueno, con notas, tenemos mucha gente que nos escribe, periodistas que nos escriben de Buenos Aires, tenemos también en Comodoro Rivadavia, una chica que nos hace el nexo con toda la parte de la gente del sur. Tenemos en Balcarce también un periodista que nos escribe, que nos manda toda la información. Y acá en Mar del Plata tenemos a un señor periodista, que eso es Eduardo Suecia. Bueno, Alicia, te agradecemos por habernos permitido hacerte esta nota. Con toda la experiencia... Me agradecida soy yo porque para nosotros informarte es como si fuera otro hijo nuestro de la familia y nos da un gusto y un placer que ese hijo, como quien dice, siga creciendo como está ahora. Contale a la gente dónde te puede encontrar, o sea... Bueno, por ejemplo, incluso te digo más, la revista... La revista, sí, la dirección. ...de distribución totalmente gratuita, se puede conseguir en aquellos lugares donde la gente pone los avisos y nosotros dejamos revistas para que los artistas puedan retirarla de ahí. Aquellos que quieran recibirla en la casa tienen una pequeña suscripción y se tienen que comunicar al teléfono... 023... 023-472-8593 O sino directamente al 0223-155-139963 y doy el mail de la revista que también lo pueden hacer por mail. Sí, 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 por favor. Es informartemarcladense arroba wolfcinetics.com.ar y aquellas personas que quieran ver la revista por la web es www.informartemdqweb.com Bueno, Alicia, muchas gracias. Gracias a vos. Y bueno, todos estos 15 años de experiencia y de lucha porque sabemos lo que es estar luchando solos en esta... Y te puede haber una sorpresa para estos próximos 15 años. Exacto. Vamos a ver, todavía no la voy a decir pero dentro de un mes te la confirmo. Bueno, te felicitamos por todo tu trabajo a vos y a tu familia y bueno, estamos en contacto para poder transmitir lo que la revista Informarte hace que bueno, que Marpa fue su primer nota en tu revista así que nacimos como... Es como que nacimos en tu revista. Gracias a vos. Bueno, yo tengo una copa en la mano brindo por el arte y brindo por toda la gente que nos ha acompañado durante... Ahí está Guillermo acá. Por toda la gente que nos ha acompañado y gracias a todos los artistas plásticos y aquellos que ponen su aviso en la revista estamos con 15 años de permanencia. Bueno, muchas gracias Alicia y difundiremos esta nota para que la gente la pueda ver y bueno, veremos cuál es la sorpresa, ¿no? Estaremos atentos a eso. Muchas gracias. A eso vamos. Gracias.